¿Qué es la reforma de las políticas activas que va a plantear el Gobierno? Por supuesto, dentro del ámbito de que es el Estado y el Ministerio de Trabajo el que tiene que tener un papel importante como elemento de cohesión y como elemento de coordinación de todas las políticas activas, pero sí que las comunidades autónomas, debido a que el mercado laboral y el mercado de trabajo que tenemos es muy diferente, podamos tener una flexibilidad absoluta en las personas, los programas que priorizamos. Se ha comprometido el Ministerio a que a mediados de marzo ya haya un documento de base para culminar el proceso de transferencia del resto de políticas activas, las bonificaciones que están pendientes de transferir, las bonificaciones de la seguridad social y la inspección de trabajo. También se ha comprometido el Ministerio en acelerar el convenio para que se traspase al presupuesto de la comunidad autónoma el PIEC, el Plan Integral de Empleo de Canarias, que está aprobado y están los presupuestos del Estado, producto del acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Es importante que se firme el convenio lo más pronto posible para que esos dineros puedan ser traspasados a la comunidad autónoma. Y también le hemos planteado al Estado la necesidad de que en estas reformas de las políticas activas de empleo se revisen también los criterios de reparto de los fondos estatales para el empleo. En estos momentos no se reparten teniendo en cuenta, sí se tiene en cuenta, pero no con el peso que nosotros quisiéramos, el número de parados o el número de desempleados que hay en cada comunidad autónoma. Y por lo tanto hay, digamos, Canarias, lo mismo que Andalucía o lo mismo que Extremadura, son comunidades autónomas que estamos recibiendo fondos estatales por desempleado por debajo de la media estatal. Lógicamente, cuando se reparten teniendo un criterio poblacional, las comunidades autónomas que tienen menos paro reciben más fondos por desempleado que las comunidades autónomas que tenemos más paro. Es lógico que todas las comunidades tengamos que recibir fondos porque hay desempleo y paro en todas las comunidades autónomas, pero es necesario revisar ese criterio para que empecemos a converger las comunidades autónomas en cuanto al número de euros que recibimos de financiación por cada desempleado. Como elemento de cohesión, las políticas de empleo tienen que tener un esfuerzo en aquellas comunidades autónomas que más desempleados tienen. A la otra vez. A la otra vez.